hola corazones aquí estoy con el reto de mi grupito de skydiversión era una porque el letter yo la primera vez que la hago vamos a ver aquí estoy marcando ya en un folio para ver la medida que quiero hacer las separaciones en la en el plástico ya os he dicho que es la primera que hago yo he partido el folio en tres partes y luego bueno mira quedan dos tres cuartos por tres tres cuartos porque la tc es que voy a meter yo lo voy a usar este es el de mi amiga maría jesús crea con mar y su canal y voy a meter esto de momento luego si tengo que hacer otra para hacer un mandar un regalito o algo pero está el momento va a ser para meter las los a veces entonces yo meto aquí la hoja y voy a marcar la separación es la voy a centrar muy bien para que me quede más o menos todos los todos los apartados igual espero que me salga no es una cosa que parezca muy complicada pero a ver cuando es la primera vez en la primera vez voy a centrarla por aquí le voy a sujetar con algo para que no se me mueva el folio de dentro y a ver qué tal está calentándose ya yo no tengo la fusel yo tengo una la que se pone en las piedrecitas ahora lo enseño que no se me mueva esto la voy a marcar primero con un boli o con algo para que luego me sea más fácil creo yo que porque el el elástico resbala mucho y luego será más fácil pasar con la maquinita por encima así que la voy a marcar apretando bastante para que se quede la marca de momento voy a hacer las rayas horizontales y ahora voy a hacer y empezar a marcar las verticales la verdad que no es complicado yo que no me había dado por hacer ninguna pero para guardar así cositas y eso yo sé que la gente lo que más lo usa en los intercambios y en los más cuando mandan regalitos y eso ya las tengo marcadas veis aquí que hay dos rayas yo tengo esta esta es la de poner las piedrecitas del líder me compré las puntas luego aparte en amazon y en la que voy a usar voy a ver qué tal se me da con cuidadito de momento ya me he quemado porque he querido coger querido cogerla como si fuera un boli eso es la inexperiencia pero bueno serán las primeras veces voy a pasarla apretando un poquito pero tampoco mucho parece que sí que se ha quedado bien veis la otra rayita que tengo ahí debajo es para luego el cortar luego a lo mejor hay que repasar por algún lado pero bueno más o menos me acabo de dar cuenta que si no quito el folio no se me calca en la parte de abajo otro error que no tenéis que cometer veis este es un vídeo de errores no agarréis la fuse por por la parte de delante y quitar el folio o lo que pongáis una cartulina que pongáis antes de pasar la maquinita también deciros que cometí otro error que el tapete de corte se quema se quema con la máquina como lo pases dos veces muy seguido lo dejas un poquito de rato te pares se quema así que tener cuidado aquí que para un momento ahí se me quema el tapete no hay cachis en la mar pero bueno esto se ha quedado muy bien y ahora voy a hacer las verticales vamos a ver qué tal no quiero que se resbalde nada la regla para pasarla lo mejor posible creo que va quedando bien voy a comprobar si se pega sí, me ha quedado bien de arriba me sobra un trocito que luego lo cortaré me quedo un boba haciéndolo ay madre mía me hace ilusión hacer es que un Midori tampoco he hecho nunca aunque ahora ya no se puede decir la palabra Midori hay que decir otra cosa vamos a ver sí, ya me han pegado por todos los lados voy a repasar un pelín por aquí que me parece que ha quedado ahí y ya está aquí ya lo he probado me queda perfecto la medida justita quedan genial este reto lo propuso Inma nuestra compañera y su canal se llama la tiendecita de Inma pasaros por todos los canales somos 10 compañeras y todas tenemos muy buenas manos mirad, he estado probando con este plástico y la regla de la Fuse tener cuidado que quema que mirad, apretando no marca nada en este tapete que compré en el Ikea no marca nada el otro se me ha quedado una marca en el moradito que tenía de mi tienda de arte pero en este por más mirad, tengo el plástico llenito de marcas y en el tapete ni una marca este tapete me encanta no lo uso más porque parece que se acopla un poco más a la grabación pero es que se trabaja muy bien encima de él hombre, yo me guío mucho por las marcas de los tapetes de corte pero para pintar y para hacer esto de aquí para adelante usaré este tapete esta regla también me ha gustado ahora más que esta porque esta tiene un poquito de hendidura aquí o sea, de borde y esta no esta es finita, finita y claro, por eso es la de la marca la Fuse y aquí ha quedado Miss Poker Letter yo la he rellenado como os he dicho con los ATC que tenía de mis compañeros y alguna tarjetita más era tema otoño o sea, invierno, perdona quien no se toma un café como mucho gusto en el invierno así ha quedado metido, ya os he dicho alguna decoración más alguna tarjetita más que luego usaré perdonad para mandar algún regalito haré otra pero vamos que esta me ha quedado genial para meter los ATC de mis compañeras por detrás ¿veis? ahora están así pero luego se meten los regalitos pero ¿veis? aquí por detrás un detallito lo que sea para que veáis que está abierto os diría que también que lo abrí esto es un sobre mira un sobre que compré en mi tienda de arte que también tiene la medida perfecta que antes de quitar el cartón abráis los bordes yo los he abierto muy bien sin apretar pero se hace más fácil si no quitáis la cartulina bueno chicas espero que os haya gustado un besito a todas y animaros abráis 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 abráis